Hola y bienvenidos a Bien Dateado, qué gusto saludarlos. Hoy nos embarga una alegría inmensa porque queremos compartir la noticia de que estamos cumpliendo 100 capítulos al aire, 100 emisiones, acompañándolos con información de servicio, orientándolos, tendiendo puente entre la ciudadanía, los expertos, las entidades de nuestro país y sobre los temas que nos interesan a todos los colombianos. Se parte el mes de diciembre y con él empiezan las novenas de aguinaldos y por supuesto comienzan a aparecer las comidas típicas por esta época, todo lo que tiene que ver con la nochebuena, el arroz de leche, los buñuelos, la natilla y quizás esto puede resultar un tema común, pero es muy serio de lo que parece porque en Colombia la obesidad es real y en la población se estima que la mitad de ella está propensa en nuestro país a sufrir de esta condición. Es por eso que hoy en Bien Dateado queremos hacer un llamado de alerta para prevenir y atender la obesidad en nuestro país. En minutos estaremos con especialistas, nos estará acompañando una nutricionista y dietista respondiendo todas sus inquietudes y preguntas que desde ya nos pueden empezar a realizar a través de los diferentes canales que hemos habilitado. Está la línea de WhatsApp por un lado, el 312-487-0413, donde usted puede enviar una nota de voz concreta con su pregunta o inquietud con respecto al tema que estamos tratando o nos puede escribir en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Canal Institucional. Estamos emitiendo también esta señal en vivo a través de esta plataforma. Recuerde que puede llevarnos en su dispositivo inteligente a través de nuestra página de Internet www.canalinstitucional.tv. Y empezamos porque Napoleón Navarro y Carolina Cuevas son los protagonistas de nuestra historia de hoy. Los dos durante algún tiempo han venido combatiendo contra la obesidad, contra esta condición. Ellos nos comparten su testimonio y su experiencia sobre cómo ha sido vivir la obesidad. A semejanza del verdadero Bonaparte en su lucha por conquistar Europa, Napoleón Navarro y Carolina Cuevas sostienen una dura batalla para quitarse literalmente un peso de encima. Yo tengo 73 años. Yo he sido obeso casi toda la vida, pero desde hace por ahí 15 años fue que más me subí de peso. Yo llegué a pesar 125 kilos. Ahoritica estoy en 114. Yo me tomo la medicina, yo sufro hipotereoidismo, que es la que más me molesta. También soy hipertenso. Mi padre era muy gordo. Mi padre murió de diabetes y era muy gordo. Y yo creo que también eso es como herencia, ¿no? Uno tiene una glándula que se llama la tiroides. Entonces, esa produce un líquido que es el que lo mantiene para que uno, es el nivel del yodo, para que uno mantenga su peso bien. Y todo. Hay veces, hay personas que sufren de eso y ante la baja de peso. Y a otras no sube. A ver, la dieta se trata de mucha verdura, mucha fruta, nada de jugos, nada de azúcar, una harina en el día, ¿sí? Y de noche, muy poquito. Hace un año tomo la decisión radical de llevar una vida más saludable porque desde hace muchos años, diría que desde niña, tengo las falencias afectivas de mi padre por su abandono. Debido a estas carencias, a lo largo de mi vida, y hoy cuento con 32 años, me empecé a refugiar en la comida, teniendo un descontrol total, no sabiéndome cuidar, ni amar a mí misma, ni valorar mi cuerpo. Refugiándome, si sentía estrés, comía. Si sentía una falencia afectiva, comía. Y después de comer, y comer, y comer, venía la culpa. Descontrolé mi vida completamente con la comida y no lograba un punto de equilibrio de decir, hasta aquí es. uno tiene muchos vacíos emocionales, en este caso era el de mi padre, y mis falencias las refugiaba en la comida, en la comida, en la comida. Algunos seres humanos pueda que no tengan la falencia afectiva de sus padres y pueda que tengan otros problemas y hacen que nos refugiemos en la comida. Tanto que, o sea, no tenemos un control porque yo me acuerdo que yo desayunaba, almorzaba y yo ya pensaba, ya estaba pensando, imaginando, bueno, ¿qué quiero comerme más? ¿Qué quiero un postrecito? ¿Qué quiero un heladito? ¿Qué quiero además para mi cuerpo? Y mi cuerpo y la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad, cada día me iba consumiendo más y no paraba. Un día tomo la decisión porque una amiga me recomendó que a una cuñada le había funcionado un tratamiento con un médico endocrinólogo especialista en pérdida de peso y en la primera semana empecé a ver resultados porque bajé 3 kilos en una semana. Con mi familia también era un tormento porque cada vez que pasaba el tiempo y de pronto me veía con una prima, con una tía, uy, pero usted cómo está de gorda, uy, pero mire cómo se ve terrible, uy, pero cómo está descuidada. Eso lo hiere aún en lo más profundo. En todos estos años no he estado sola nunca porque siempre he tenido la compañía de mi mamá. Ella ha sido el mayor apoyo en este paso porque ella ha sido la que más ha trabajado y más ha luchado. Hija, hay que cuidarse, hija, hay que verse bien. Hoy en día al verme al espejo me siento motivada, me siento bien, me siento alegre, me siento feliz en este proceso. Yo digo que si no se ama tanto a uno mismo hay que luchar y hay que ser fuertes. No va a ser un proceso fácil, pero tampoco va a ser imposible y allí vamos a poder ser realmente felices. Más del 50% de los colombianos presenta algún grado de obesidad, así lo advierten médicos especialistas y espiertos quienes explican que en Colombia el índice de sobrepeso es bastante alto. La falta de ejercicio sumado a esto a la mala alimentación son algunos de los factores que causan esta condición. En la actualidad en Colombia se estima que entre las personas que tienen entre 18 y 64 años aproximadamente el 56% de ellas presentan sobrepeso y de estas una de cada cinco tienen obesidad. La situación actual de obesidad en Colombia es bien importante. Nosotros tenemos unas prevalencias de obesidad similares a los países que más obesidad tienen a nivel mundial como son Estados Unidos, México, Brasil. Tenemos unas obesidades hasta del 56-60% de sobrepeso en población adulta y lo más grave aún es que los niños menores de 18 años tienen unas prevalencias mayores del 18% de sobrepeso en Colombia. La obesidad es una compleja interacción de múltiples factores pueden ser genéticos, metabólicos, ambientales y de conducta del paciente. Se cree sobre todo que los ambientales y los de conducta son la causa más importante de la prevalencia en la obesidad de nuestro medio. Factores de conducta importantes están los hábitos alimenticios, la falta de ejercicio físico, cambios en el estado de ánimo que llevan a un aumento de consumo de alimentos. Hay tres tipos de obesidad en este momento y se diferencian según el índice de masa corporal. Hay obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. La más severa es la grado 3 que tiene índices de masa corporal mayores a 40. La obesidad tiene múltiples complicaciones en la salud dado que el exceso de tejido adiposo o de tejido graso no solamente va a regular los mecanismos de energía en nuestro cuerpo sino que este exceso puede volverse disfuncionante y predisponer a las personas a muchas enfermedades como son por ejemplo la diabetes tipo 2, el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, cálculos en la vesícula, hígado graso, episodios de gota, hipertensión arterial entre otras. Si nosotros a nuestros niños, a nuestros hijos les enseñamos desde pequeños a comer saludable, si mercamos comida saludable, si nosotros como padres hacemos ejercicio y los acompañamos a ellos o les pedimos que nos acompañen a hacer ejercicio, pues estamos previniendo la obesidad. Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que permite que los colombianos tengan acceso a etiquetado frontal de advertencia en sus productos y que ese etiquetado frontal de advertencia se vea apoyado por otras medidas saludables como impuestos a las bebidas azucaradas y como entornos saludables en los colegios. Si nosotros empezamos a dejar el estigma de pensar que las personas que tienen exceso de peso lo tienen porque ellos quieren que no es verdad, nosotros empezamos de verdad a proteger al consumidor, nos ahorramos dinero de ese sistema de salud y de esas enfermedades que son producidas por los malos hábitos y garantizamos entonces una salud a futuro que de verdad esté impactando fuertemente y que le pongan freno a esa epidemia que nosotros llamamos exceso de peso y que está afectando a las personas no solo en Colombia sino alrededor de Nueva York. lo veíamos en la nota parece que la obesidad de nuestro país nos está ganando la batalla pero ¿cómo se encuentra el territorio nacional con respecto a este tema? Para analizar este panorama hemos invitado a la doctora Elisa Cadena ella es subdirectora de salud nutricional alimentos y bebidas del ministerio de salud doctora que gusto saludarla buenos días Carlos Andrés muy buenos días para todos un gusto estar acá en el programa doctora creo que es importante empezar analizando ese panorama ¿cómo está Colombia con respecto a la obesidad en la actualidad? Bueno nosotros ya lo mencionaron tenemos unas prevalencias muy altas de exceso de peso en todos los grupos poblacionales desde las gestantes por ejemplo el 43% de las mujeres que están embarazadas se están cruzando con exceso de peso y en nuestros niños el dato más preocupante es en los niños escolares en donde uno de cada cuatro tiene exceso de peso y ya la población adulta el 56% de nuestros adultos entre 18 y 64 años tienen exceso de peso ¿qué es lo preocupante? además de estas prevalencias muy altas que estamos incrementando a un ritmo más acelerado que otros países que tienen un contexto similar al de Colombia y que además tenemos unas altas prevalencias ya desde el comienzo de la vida o sea desde la gestación desde la primera infancia y la infancia estos niños estos adolescentes en el futuro van a ser los adultos que van a tener una mayor prevalencia de exceso de peso y que esto va a tener un efecto directo sobre el estado de salud de la población y en general de los costos que debe asignar el sistema para el tratamiento tanto de la obesidad como de las otras enfermedades que se presentan por esta aprovechando otro dato que es muy importante sí señora le comentaba que aprovechando doctora que usted nos está acompañando quería hacer precisamente esa pedagogía con usted que le cuente a nuestros televidentes el por qué la obesidad es tan perjudicial para nuestra salud y creo que va muy en línea de lo que nos venía respondiendo sí el proceso es que la obesidad es un proceso inflamatorio y como proceso inflamatorio lleva a una serie de eventos que se desencadenan en nuestro cuerpo y hace por ejemplo que tengamos una mayor resistencia al efecto que tiene la insulina entonces hay una mayor predisposición a que las personas obesas tengan diabetes y la diabetes pues al final termina en daño renal en pérdida de alguna parte de los miembros inferiores pérdida de sensibilidad y además el exceso de peso puede también llevar a hipertensión veíamos que era por ejemplo el caso de Napoleón que tiene exceso de peso y además cursa con hipertensión arterial y la hipertensión pues es la primera causante de la enfermedad cardiovascular en Colombia que es también pues la primera causa de mortalidad en nuestra población entonces cuando somos obesos tenemos mayor predisposición a enfermarnos de diabetes de hipertensión de dislipidemias es decir tener el colesterol alto los triglicéridos altos y además se ha relacionado con algunos tipos de cáncer como cáncer de cólor entonces todo esto si evitáramos tener exceso de peso también tendríamos un efecto muy importante en disminuir estas enfermedades crónicas y algo que mencionó Carolina es también el efecto que tiene la obesidad sobre la salud mental que es algo que no es tan visible y es como verme con unos kilos de más hace que me sienta no me sienta querida por mí misma y esto tiene efectos en esas circunstancias de ansiedad de depresión y que al final se vuelve un círculo en el que termino comiendo más y más y más entonces son esas múltiples consecuencias que nos trae y que eso impacta sin duda toda la atención del sistema de salud más cuando hablamos que la mitad de la población adulta ya cursa con exceso de peso entiendo en ese sentido hablaba usted hace unos minutos que los niños y las niñas también se ven afectados con la obesidad cómo se viene previniendo controlando con qué guías o tipo de pedagogía hacia los padres se vienen haciendo estas acciones sí digamos que la acción más importante que nosotros debemos implementar y que es un llamado a toda la sociedad es a que promover y proteger la lactancia materna que los niños reciban leche materna durante sus primeros seis meses de vida como el único alimento que requieren es la práctica más costo afectiva no sólo para prevenir la obesidad sino también la desnutrición y otras enfermedades nutricionales y enfermedades en general entonces la cáncer materna durante los primeros seis meses de manera exclusiva en segunda medida consumir alimentos frescos y naturales es decir lo que produce nuestra tierra lo que realmente produce el campo entonces prefiramos siempre por ejemplo el maíz fresco para consumir a cambio del que ya está enlatado al cambio del que ya está procesado preferir el consumo de agua a cambio de bebidas azucaradas de bebidas que están envasadas embotelladas siempre preferir todo lo que está fresco y la mejor manera de saber si estamos consumiendo los alimentos que requerimos es que haya combinación de sabores y colores tener un plato que tenga muchos colores nos permite saber que estamos consumiendo de todos los grupos de alimentos que se requieren entonces aquí la recomendación es sencilla consumamos alimentos frescos naturales evitemos los productos que están envasados empaquetados porque usualmente estos tienen un alto contenido de azúcar grasa saturada y sal que al final lo que van a llevar es a que tengamos exceso de peso hipertensión y diabetes entonces esta es una recomendación muy sencilla la otra hacer actividad física salida en la nota enseñamos a nuestros hijos hacer actividad física y la mejor forma de enseñar es con nuestro ejemplo nosotros también necesitamos hacer actividad física por lo menos tres días a la semana por lo menos media hora durante el día entonces estas son recomendaciones muy sencillas que podemos implementarlas y un mensaje que dio Carolina la decisión de tener una vida saludable y de tener un peso adecuado es una decisión de toda la vida no es solo que voy a hacer una dieta que la encontré en internet que me la recomiendo tal persona sino que es un cambio en el estilo de vida en los hábitos alimentarios en las prácticas de actividad física que debe estar asesorada por profesionales que no solo involucren al nutricionista al médico al endocrinólogo sino que también es muy importante el acompañamiento para nuestra salud mental que vimos tiene un fuerte impacto en mantener un estilo de vida saludable pues doctora Elisa Cadena subdirectora de salud quien nos acompaña a esta hora y tiene que ver con todo el tema de nutrición alimentos y bebidas del ministerio de salud gracias por haber compartido su experiencia sus recomendaciones incluso con nuestros televidentes un gusto Carlos Andrés muchísimas gracias por la invitación a ustedes de verdad muchas gracias por atendernos a esta hora en bien dateado y nosotros avanzamos porque en el mundo son muchos los habitantes quienes padecen la condición de la obesidad aquí queremos contarles algunas de las causas como prevenirla incluso como cuidar a los niños jóvenes adolescentes y adultos de esta condición la obesidad es el exceso de peso que genera nuestro cuerpo cuando tenemos malos hábitos de alimentación a cuando hay un antecedente genético que hace que eso sea así cuando hablamos de sobrepeso y obesidad estamos hablando de un tejido graso que está en exceso y que puede generar enfermedad pero no solo es importante la cantidad de tejido graso sino el tipo su celularidad el tipo de tejido graso y su ubicación hablamos de síndrome metabólico cuando este tejido graso es considerado como un órgano endocrino donde libera sustancias produce interconexiones y una interrelación con el resto del cuerpo también es muy importante evaluar todo lo medioambiental su genética la ubicación del tejido graso donde está el nivel de actividad física que hace ese niño el estilo de alimentación por eso cuando pensamos en ellos tenemos que verlos en una forma muy compleja no solo desde el tejido graso por eso el sobrepeso y la obesidad no es simplemente aumento de peso o aumento de tejido graso sino es una unión de múltiples factores básicamente la causa principal son malos hábitos de alimentación si una persona tiene papá obeso y mamá obesa tiene 100% de posibilidades de ser obeso pero si tiene buenos hábitos de alimentación puede revertir esa condición genética hay que tener en cuenta que todos los platos del día deben tener proteínas carbohidratos frutas y vegetales cualquier cosa que tenga su origen en algo que sea industrial ya empieza a generar peso y más porque nuestro cuerpo no tiene la misma capacidad de asimilarlo que si fuera un alimento natural ejercicio físico y dos buena alimentación la buena alimentación como les decía hace un momento incluye todos los alimentos de la naturaleza frutas verduras carbohidratos proteínas y sacar todas las cosas que sean industrializadas a nivel mundial lo que ha ocurrido fue un aumento del consumo energético de alimentos grasos de ultraprocesados de alimentos calóricos azucarados y una disminución de la actividad física sobre todo en esta pandemia donde tuvimos que estar con un nivel de ansiedad e incertidumbre muy alto donde el confinamiento hizo que se redujera nuestra movilidad y nuestra actividad física las mejores recomendaciones para tener una buena alimentación no es suprimir comidas para bajar más rápido ni suprimir carbohidratos porque cuando uno suprime carbohidratos por ejemplo baja de peso muy rápido pero porque el cuerpo se empieza a descompensar como regla de oro es planificar la planificación es clave armar un menú semanal ir de compras ya con una lista de compras hecha nunca ir al supermercado con hambre dar mayor prioridad a alimentos frescos en vez de ultraprocesados que tienen pobre calidad nutricional el estilo de vida la falta de actividad física incluso el consumo de alimentos y bebidas altos en calorías son las principales causas de obesidad en niños a raíz de la pandemia se han prendido las alertas en los especialistas pues la población infantil tiene altos índices números de sobrepeso es por eso que aquí le contamos cómo se viene combatiendo esta situación estas situaciones han venido aumentando con el tiempo para el año 2005 apenas el 3% de nuestros niños presentaba algún grado de obesidad hoy en día cerca del 8% de los niños menores de 12 años en Colombia tienen obesidad y cerca del 17% de los niños menores de 12 años presentan sobrepeso la incidencia y prevalencia que tiene la obesidad infantil en nuestro país es altísima hemos pasado de ser un país tanto en desnutrición como en malnutrición los malos hábitos el sedentarismo y precisamente ahora la pandemia el acuartelamiento ha hecho que lógicamente nuestros niños aumenten de peso el tiempo en el que nuestros niños se exponen a las pantallas tiene una relación directa con la ganancia de peso sabemos que más de dos horas diarias expuestos a la televisión el celular el Xbox y en general cualquier tipo de pantalla se asocia con mayor ganancia de peso los factores que inciden en el aumento progresivo de peso en nuestro país son cuidados al sedentarismo a los malos hábitos vemos también que hoy en día hay muchas mujeres cabeza de familia donde tienen que lógicamente cuidar a sus niños no pueden tienen que dar los hermanos de terceros igualmente faltan políticas saludables pero algo que nos preocupa muchísimo es el consumo tan masivo de bebidas azucaradas el consumo de comida chatarra y especialmente el sedentarismo y en los juegos de video electrónicos y falta una concentración una educación frente a este tema que está haciendo progresivamente que el aumento de peso sea progresivo e imparable en teoría los niños deberían hacer por lo menos una hora de ejercicio al día esto no solamente se asocia con el mantenimiento adecuado del peso sino también con la salud ósea con la salud cognitiva con el desarrollo psicomotor es un componente supremamente importante en la infancia entre más pequeños nuestros niños deberían tener más actividades al aire libre desafortunadamente la mayoría de nuestros niños no cumple con este tiempo para contrarrestar el sobrepeso la obesidad es muy importante tener en cuenta horario de comidas establecer algo muy importante la actividad física el consumo de frutas y verduras compartir en familia y evitar sobre todo que el sedentarismo y los malos hábitos sigan haciendo que incremente el peso es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia están vivos y a salvo ayudemos a que tengan un nuevo comienzo nuestra solidaridad hará la diferencia todo un mal algo inexplicable pero gracias a Dios convida que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos Bien Dateado te invita a que dones medicinas sábanas colchonetas toallas ropa alimentos no perecederos materiales de construcción pañales alcohol y medicamentos para animales puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos Bancolombia cuenta de ahorros número 53 60 00 01 7 95 Banco da vivienda cuenta corriente número 455 guión 06 99 96 490 haz tus aportes fuerza San Andrés cuidado con la obesidad no dejemos que nos coja ventaja justamente nuestro tema del día hoy en el capítulo 100 de Bien Dateado y entramos a este bloque de preguntas y respuestas muy importante ya conocido por todos los colombianos donde pueden interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales o en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 recuerde nos graba una nota de voz con su pregunta inquietud respecto a este tema y en vivo con la docente que nos estará acompañando estaremos respondiendo sus inquietudes y preguntas por eso para iniciar de una vez quiero saludar a esta hora a Nelly Castillejo ella es docente de nutrición y dietética de la Universidad CES está en Medellín y hoy va a estar interactuando con todos nuestros televidentes doctora Nelly que gusto buenos días Carlos Andrés pues doctora un gusto también para mí Nelly ya nuestros televidentes acá están muy activos en la participación arroba institucional TV también en Instagram nos pueden generar sus preguntas en la transmisión de Facebook Live lo pueden hacer buscándonos como canal institucional y quiero empezar con la primera pregunta que nos plantean a través de nuestra red social nos dicen ¿cuál es el riesgo de tener enfermedades ligadas a la obesidad? bien el riesgo depende del tipo de obesidad como ya se ha mencionado por otros expertos que han intervenido y es que la obesidad tiene varios grados entonces a mayor severidad mayores riesgos para la salud así que la obesidad grado 1 por ejemplo ya es como iniciar ese camino hacia la enfermedad cardiovascular sobre todo cuando está acumulada la grasa a nivel abdominal porque esta obesidad abdominal es la que más se ha relacionado con la enfermedad cardiovascular y a medida que va avanzando el grado de severidad o sea que va aumentando el índice de masa corporal como bien lo dijeron ahora esto pues va a ser mayor el riesgo entonces tenemos que prevenir ya iniciamos ese caminito grado 1 tratar de controlarlo y revertirlo continuamos leyéndolos doctora Nelly a través de nuestras plataformas digitales nos plantean la siguiente inquietud la obesidad es lo mismo que el sobrepeso como evitarla nos pregunta el televidente no es lo mismo ambos están ubicados en la categoría de exceso de peso según la organización mundial de la salud no obstante el sobrepeso corresponde a un inicio leve de exceso de peso digamos que el sobrepeso es el primer paso a la obesidad grado 1 pero digamos que son escalas el sobrepeso corresponde a la primera etapa del exceso de peso y la obesidad al estado más grave de exceso de peso esa es la diferencia ahora bien el televidente también pregunta cómo poderlo prevenir la doctora elisa también es decir ahora desde la infancia incluso desde la gestación que las madres planeen sus embarazos que asisten los controles prenatales para que allí les demos toda la orientación el equipo de profesionales de la salud para mirar que su ganancia de peso sea adecuada para el embarazo luego durante la niñez establecer una lactancia materna exclusiva en los bebés menores de 6 meses luego a partir de los 6 meses una buena alimentación que complemente la lactancia materna hasta los 2 años y los hábitos de vida la alimentación variada evitar alimentos procesados industrializados y la actividad física digamos que ahí se puede resumir cómo prevenirla bien y avanzamos en esta interactividad que tenemos directamente en nuestro bien dateado con los expertos nuestra ciudadanía y nuestra teleaudiencia a través de las preguntas que nos generan en la línea de whatsapp 312-487-0413 o en las plataformas digitales y nos preguntan hago ejercicio doctora y sigo comiendo mal ¿está mal eso para la salud? ¿cuál sería como para equiparar una carga con la otra? No, está muy bien que hagas ejercicio total esa es una clave importante no solamente para controlar el exceso de peso sino para la salud mental también para la salud muscular mantener una buena masa muscular el ejercicio no sabía bien pero entonces tenemos que complementarlo con la alimentación tú mismo lo dices la alimentación no es tan buena aunque hago ejercicio no te preocupes continúa haciendo ejercicio ojalá asesorado también por un experto educador físico o digamos experto en actividad física que te diga para tu condición tu edad qué tipo de ejercicios deberías realizar pero está bien por lo menos caminar todos los días aumentar nuestra actividad física de alguna manera ¿cierto? y en segundo lugar pasar a la alimentación saludable de la que hemos estado hablando en el programa y justamente ya que habla de esa alimentación saludable doctora le quiero trasladar una duda que nos plantean a través de arroba institucional TV nos dicen ¿qué alimentos no se recomiendan comer en horas de la mañana? bueno muy buena pregunta porque eso me da pie para hablarles sobre las creencias y los mitos que a veces tenemos dada la cultura alimentaria dada las redes sociales digamos que la alimentación tiene un componente cultural muy muy fuerte entonces hay creencias y mitos alrededor de ella realmente hasta ahora el nivel de evidencia de investigación no ha demostrado que hayan alimentos que se tengan que eliminar ni en la mañana ni en la noche no hay investigaciones que lo demuestren hasta ahora son todos creencias que podemos tener en algunos grupos de la sociedad o de nuestras familias pero realmente pongamos una alimentación variada completa a lo largo del día y la actividad física reitera pero no hay una recomendación clara con niveles de evidencia científica que diga que hay un alimento X o Y que se tenga que eliminar en cierto momento del día eso no es no es todavía hasta ahora no hay ninguna comprobación científica al respecto perfecto doctora continuamos escuchándolos a ustedes a través de nuestro canal Whatsapp 312-487-0413 es la línea que está disponible para que usted nos envíe sus notas de voz como lo hace nuestro televidente buenos días soy madre de un niño de 9 años con sobrepeso ya lo tenemos mirando la manera de mejorar su actividad física pero nos preocupa mucho cómo llevar una mejor dieta para él muchas gracias ¿qué podemos decir frente a este caso puntual doctora? claro que sí ante todo felicitar a esta familia a estos padres interesados en la salud de su hijo y claro hay muchas alternativas recomendarle de todas maneras que es importante que consulte con un experto en nutrición y dietética para que de la mano también del equipo interdisciplinario se le pueda establecer un plan alimentario individualizado porque lo que hablamos siempre son recomendaciones generales sin conocer el caso por caso que tiene cada persona su historia familiar sus antecedentes personales y demás pero en este momento como recomendaciones generales pueden empezar desde ya a aplicar con su hijo es la alimentación variada natural evitar alimentos ultraprocesados de caja de paquete vamos a preferir el consumo de agua pura en vez de bebidas azucaradas gaseosas vamos también a fraccionar la alimentación a lo largo del día pueden ser tres comidas principales y que consuma dos entre comidas que sean digamos un yogur o una fruta entre comidas y sus comidas principales que siempre contengan proteína que digamos que la fuente de la proteína son las leguminosas las carnes el pollo el pescado el huevo y también que consuma una porción de cereal de plátano papa arepa pan puede tener en las tres comidas proteína cereal y siempre tener la verdura la ensalada que puede ir mezclada con las preparaciones no tiene que ser una ensalada aparte puede ir mezclada pero de esta manera vamos a recibir una alimentación natural variada completa suficiente para que tu hijo siga creciendo porque está en una edad muy importante la pubertad la preadolescencia donde tiene que alcanzar una talla final digamos de acuerdo a su potencial y de esta manera pues va a seguir creciendo pero va a disminuir ese exceso de peso que puede tener la doctora Nelly Castillo docente en nutrición y dietética de la universidad CES acompañándonos desde Medellín resolviendo todas sus inquietudes con respecto al tema del día cómo podemos combatir la obesidad y precisamente continúen leyendo a nuestros televidentes doctora nos dicen la obesidad es un trastorno o una enfermedad es una epidemia como ya lo han dicho también los anteriores invitados expertos si se puede considerar como una enfermedad porque realmente genera una cantidad de sintomatología que va a depender de la individualidad de cada persona que la padece como por ejemplo triglicéridos elevados o colesterol en sangre como dolores de huesos y de músculos de la columna de la cadera también puede generar otras enfermedades como la hipertensión arterial la enfermedad coronaria también la enfermedad de resistencia a la insulina o sea la elevación del azúcar en la sangre la diabetes entonces definitivamente sí se puede considerar como una enfermedad además miremos el caso de Carolina como nos hablaba de que ella partiendo de un trastorno mental de algún tipo de ansiedad que le generó una situación familiar generó un aumento en el consumo de alimentos de calorías y por ende sufrió obesidad entonces miremos cómo sí tiene relación antes y después con otra sintomatología entonces sí es una enfermedad y también contiene implícitamente trastornos alimentarios porque precisamente de los alimentos es que vendría ese exceso de calorías que va a llevar a la obesidad finalmente doctora Castillejo la invito a que escuchemos a nuestros televidentes en las diferentes regiones de Colombia quienes se comunican en esa línea que está apareciendo en sus pantallas 312-487-0413 generando las dudas inquietudes sobre nuestro tema de hoy cómo podemos combatir la obesidad buenos días lo que pasa es que tengo una inquietud mi esposo tiene demasiada barriga pero él en sí no es gordo lo que se le ve mucho es barriga pero no sabemos cómo hacer de pronto para que esa barriga baje qué recomendaciones podemos dar en ese caso doctora claro que sí y este es un asunto de gran cantidad de la población esto definitivamente tiene todo que ver muchas gracias por la pregunta porque a muchas personas les está pasando precisamente eso y en lo que hablábamos hace un momento la obesidad abdominal esta es la que más implicaciones tiene no solo nuestra auto percepción nuestra autoimagen sino también en la enfermedad cardiovascular en el riesgo de hipertensión arterial incluso de infarto entonces es muy importante digamos tratarla controlarla cómo podemos hacer entonces volvemos a tomar los dos pilares de nuestro tratamiento el ejercicio físico no hay nada más comprobado científicamente para eliminar la grasa que la actividad física el ejercicio va a ayudar a que nuestra grasa se vaya eliminando eso de que nos pongamos una faja para sudar o que nos echemos una cremita ahí realmente no tiene comprobación y no tiene efectos sostenibles en el tiempo que vayan realmente a disminuir ese perímetro abdominal esa barriga como decía nuestra nuestra televidente entonces definitivamente el ejercicio físico es el que nos va a ayudar a quemar grasa que es el primer pilar que tendría que hacer nuestro televidente y en segunda medida el consumo de grasa de azúcares de alcohol etílico habría que bajarlo notablemente para que con el ejercicio pierda grasa pero con su alimentación no la recupere no la siga aumentando y de esta manera tendríamos una diada un binomio en ese tratamiento exitoso que sería una alimentación baja en esas calorías y una actividad física que le queme las calorías que ya tiene guardadas en el abdomen seguimos lógicamente debe recibir una asesoría individualizada por lo que también les decía hace un momento que depende también de su condición de su historia clínica pero en general esas serían las dos recomendaciones esa sería la recomendación seguimos escuchando le decía doctora Castillejo a nuestros televidentes que en este consultorio que hemos abierto para mejorar nuestros hábitos alimenticios muy amablemente la doctora Nelly sigue respondiendo sus inquietudes escuchemos hola doctora buenos días mi pregunta es la siguiente ¿cómo podemos empezar a identificar precisamente esos ingredientes que pueden ser nocivos en la comida hay una mano de información que encontramos en cada uno de los productos que compramos pero ¿cómo aprender a leerlos? ¿cómo identificarlos? porque muchas veces hay unos que tienen unos nombres súper enredados y pueden ser no sé grasas saturadas o azúcares o sodio ¿cómo aprender a identificar esto? ¿qué le podemos responder a nuestro televidente? excelente pregunta y esto también da cuenta de la cultura nutricional que está adquiriendo la comunidad en general y que es muy importante gracias también a los medios de comunicación que hacen este tipo de programas entonces es fundamental que leamos las etiquetas y revisemos porque ya por norma por ley de la república las etiquetas deben tener el nombre de grasa calorías provenientes de la grasa carbohidratos totales azúcares calorías sodio todo esto lo tienen las etiquetas entonces es importante que revisemos la etiqueta del producto antes de tomar una decisión de compra y comparemos quién puede tener menos sodio menos grasa menos azúcar para que eso sea lo de nuestra elección porque definitivamente estamos consumiendo de manera oculta de manera invisible porque creemos que lo estamos haciendo bien pero estos alimentos procesados o unta procesados si contienen un aporte importante que nosotros ni cuenta nos estamos dando que se les estamos dando a nuestros hijos los estamos consumiendo nosotros creyendo que son saludables pero realmente tienen un oculto esa cantidad de grasa y de colesterol también hay un dato importante a considerar y es que hay proyectos de ley en este momento para que las etiquetas y los productos ultraprocesados tengan en su digamos en su parte más visible alto en grasa alto en azúcar alto en sodio o sea en sal y esto va a favorecer mucho más la elección a los consumidores esperemos que si se dé por ahora sigamos leyendo la etiqueta pequeña que está al revés del producto y revisémoslo con mucho juicio preferiblemente evitar vamos a preferir los alimentos naturales importantes recomendaciones a esta hora continuamos leyendo nuestros televidentes doctora me voy para nuestra cuenta oficial de instagram nos preguntan ¿cómo puedo controlar la ansiedad de querer comer a toda hora? claro también muy importante lo primero es que ya hayas descubierto que si estás comiendo todo el tiempo y que tienes una ansiedad o un deseo de estar comiendo todo el tiempo eso es muy importante que ya lo hayas identificado segundo tú misma puedes hacer establecer rutinas horarios no solamente para la alimentación sino para tu día que tu día esté ocupado en actividad física en salida en la ayuda a un familiar en tus ocupaciones normales del día tenga una rutina y cúmplela porque si tú tienes una rutina clara no vas a estar yendo a la nevera todo el tiempo a comer ¿cierto? entonces tampoco mantén comida disponible en tu sitio de trabajo o en tu bolso prefiere agua siempre andar con la botellita de agua también puedes optar por mantener frutas o verduras picadas bien empacadas como la zanahoria por ejemplo para que tengas cuando se te dispare ese deseo de masticar de picar como le decimos entonces podrías hacer eso y respetar esos horarios de alimentación vas a mantener una rutina en tu día de actividades variadas para que no estés con la mente llamándote solamente a la alimentación y de todas maneras según te motivas como vayas vayas viendo que eres capaz o no también es bueno que consultes para que recibas una asesoría más personalizada y por qué no psicológica en caso de que se trate realmente de un ansiedad pues doctora Nelly es usted muy amable por habernos acompañado hoy en nuestro bloque de preguntas y respuestas resolviendo todas las inquietudes de nuestros televidentes muchas gracias a ti también por la invitación y quisiera despedirme con una conclusión para la época decembrina que es muy conveniente ya que en estos días vamos a incrementar probablemente el consumo de calorías por nuestra cultura alimentaria propia así que vamos a disfrutar por qué no nuestra alimentación nuestras preparaciones navideñas pero vamos también a moderar ese consumo y a compensar vamos a disfrutar vamos a moderar y vamos a compensar con ejercicio con más agua con más vegetales para que así podamos tener un equilibrio en nuestra vida y nuestra salud moderar y compensar que esas sean las leyes para esta época decembrina en todo el país pues muchas gracias a ustedes doctora por habernos acompañado en minutos no se muevan porque vamos a traer una receta justamente con todos los alimentos que nos pueden ayudar a tener un buen cuerpo una buena salud física en ese sentido hoy en Bienateado hablando sobre cómo podemos combatir la obesidad es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia están vivos y a salvo ayudemos a que tengan un nuevo comienzo nuestra solidaridad hará la diferencia todo es algo inexplicable pero gracias a Dios con vida que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos Bienateado te invita a que dones medicinas sábanas colchonetas toallas ropa alimentos no perecederos materiales de construcción pañales alcohol y medicamentos para animales puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos Bancolombia cuenta de ahorros número 53 60 00 01 795 Banco de Vivienda cuenta corriente número 455 guión 06 99 96 490 haz tus aportes fuerza san andrés aprender a comer sano nos brinda la posibilidad de tener una vida activa cargada de salud física y por supuesto salud mental aquí en Bienateado les entregamos algunas recomendaciones sobre esos alimentos que nos benefician además una receta rica en nutrientes comida real para que usted haga en casa llevar una alimentación saludable y balanceada es muy importante porque los alimentos que consumimos tienen un impacto muy profundo en nuestro organismo no solamente nos proveen la energía que necesitamos para llevar a cabo todas nuestras tareas cotidianas sino que también influye notablemente nuestra sensación de bienestar en la capacidad de nuestro cuerpo para combatir enfermedades para recuperarse y en general para conservar un buen estado de salud física y de salud mental no existe un plato saludable ideal que aplique para todo el mundo pues las cantidades y la distribución de alimentos que debe consumir una persona dependerán de diferentes factores individuales como la edad el peso la condición de salud el nivel de actividad física y por supuesto también los objetivos y las preferencias que se tengan sin embargo algo en lo que coincide en la mayoría de tendencias dietéticas es en que los vegetales deberían ser protagonistas en cada comida pues proveen una gran cantidad de vitaminas minerales y fitonutrientes que el cuerpo necesita para llevar a cabo todas sus funciones vitales contrario a lo que se suele pensar comer saludable no es difícil ni costoso no es necesario invertir grandes cantidades de dinero en el último superalimento o suplemento de moda porque los insumos que se necesitan para llevar una alimentación balanceada y saludable se encuentran fácilmente en plazas de mercado y en supermercados y cuáles son vegetales frutas carnes huevos legumbres cereales integrales frutos secos semillas todo aquello que se encuentre en su estado más natural posible hola soy Gisela Torres y hoy vamos a preparar unas croquetas de quinoa deliciosas y muy versátiles una receta de mi libro comer rico y saludable los ingredientes que vamos a utilizar son dos tazas de quinoa cuatro tazas de agua cuatro huevos una taza de queso mozarella o de almendra tres cucharadas de harina de quinoa maíz un cuarto de taza de aceite de coco mantequilla y por último sal y especias al gusto que la disfrutes la quinoa la preparas como el arroz esta posee un alto nivel de proteínas fibra y está compuesta por minerales como el calcio el hierro y el magnesio una vez está cocinada la agregamos junto con los demás ingredientes en un bowl comenzamos a mezclarlo buscando una consistencia manejable para formar las hamburguesas o tortitas estas croquetas de quinoa son muy nutritivas tienen proteína grasas buenas y fibra lo que le caerá a tu cuerpo de maravilla para darle sabor le podemos agregar sal orégano especias páprica albahaca o ajo también esto le dará un sabor delicioso pero lo hacemos al gusto precalienta un sartén y lo engrasas con aceite de coco o mantequilla guí y vas acomodando tus hamburguesas una a una dejas dorar por los dos lados y sirves como una hamburguesa con miel mostaza tajadas de pan cebolla y tomate o lo puedes manejar como una proteína completa acompañada de una deliciosa ensalada o papitas horneadas a buscar trabajo y empleo con las ofertas que les traemos en los clasificados de bien dateado tomé lópez y papel y tanta nota a estas recomendaciones porque recuerde que aquí en bien dateado estamos a su servicio en bien dateado buscamos ofertas de empleo y educación para que puedas aplicar esta oferta laboral va para personas residentes en medellín antioquia capacitadas en instalación y reparación de redes de telecomunicaciones en el portal www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co están ofertando dos vacantes de empleo para personas con experiencia mínima de seis meses para instalar trasladar mantener y reparar redes líneas y medios de transmisión de servicios de telecomunicaciones y hardware asociado los beneficios para estas plazas de empleo son contrato de obra labor y un sueldo mensual entre un millón a un millón 500 mil pesos ya lo sabes encuentra más información y aplica en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co con el código 2908758 la academia edutin está ofreciendo cursos gratis en psicología ingeniería educación administración de negocios entre otras temáticas de tu interés para todos los colombianos interesados basta con ingresar a la página de internet edutin.com slash cursos guión gratis y haz clic en la opción que más te llame la atención luego llena el formulario de inscripción y a tu correo electrónico te llegará toda la información hay más de 6 mil cursos disponibles y podrás formarte en modalidad online visita el sitio web www.edutin.com y estudia el curso de tu preferencia si vives en la guajira en el municipio de maicao y estás buscando trabajo esta oferta te puede interesar la agencia pública de empleo del SENA está ofertando 10 plazas de empleo para auxiliar de enfermería los candidatos o candidatas deben contar con un año de experiencia y destrezas como tomar presión sanguínea temperatura y pulso tomar muestras distribuir medicamentos a los pacientes y realizar otros procedimientos de enfermería de rutina las personas elegidas para el cargo ganarán un salario mensual entre 877.803 a un millón de pesos y tendrán un contrato a término indefinido aplica ahora en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co ingresando en el buscador el código 2913824 y recuerda en Bien Dateado estamos a tu servicio ya saben a cuidarnos con lo que comemos tengamos buenos ámbitos o buenos hábitos alimenticios a la hora de estar ahí sentados en la mesa con nuestras familias en esta época dicembrina además de tener mucha precaución se vienen las fiestas navideñas las novenas y los invitamos desde Bien Dateado a que estemos muy precavidos y muy pendientes pues recordemos que la pandemia todavía está latente y viva en nuestro país a ustedes muchas gracias por habernos acompañado recuerden que hemos habilitado un correo bien dateado